En Dubái, dos trabajadores de Médicos Sin Fronteras, un mexicano y un alemán, fueron secuestrados en Yemen por un grupo armado en la zona oriental, según una fuente gubernamental yemení confirmada el domingo por la Organización Humanitaria. Dos trabajadores de Médicos Sin Fronteras, un mexicano y un alemán, fueron secuestrados en Yemen por un grupo armado en la zona oriental, según una fuente gubernamental yemení confirmada el domingo por la Organización Humanitaria. Según esta fuente, lanzaron una operación militar para perseguir a los secuestradores. Médicos Sin Fronteras confirmó haber perdido el contacto con algunos colaboradores en Yemen. Debido a la seguridad de nuestros compañeros, no podemos dar más detalles por ahora.